Bueno, vamos al lado B de discografía de Cacasonica que se llama Cacasonora se ve muy buen trabajo la casetera la tengo dañada por eso que se escucha abajo no tengo dinero para irla a reparar que según la falla es que creo que ya son unos años que le he dado tantos palos como dije en el primer video de Cacasonora y si, voy a reparar es que no me gusta como se escuche y si se corta es porque los cables no quieren coger bien tengo que hacer unas mañas, tengo que mover pues bueno esto es Cacasonica, segunda parte no llanar a este y en el caso de Cacasono en el caso de Cacasono o lanar a este ¡Suscríbete al canal! 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 —uscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Soy muy feliz Soy muy feliz Como da lombriz Como da lombriz ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¿Dónde está Satanás? ¡Está bien que no cuca de verga! ¡Me va de paloba! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!